Dios es bueno Amén Sabe que mientras estaba hablando con este pastor La palabra que el Señor me puso en el corazón para darle a él Estaba como haciendo una antesala a la prédica A lo que el Señor puso en mi corazón No es muy largo Pero quiero que veamos algunas cosas en San Juan 9 Búsquelo Mañana va a estar poderoso Masvid No se lo pierda aquellos que quieren orar Quieren tener un tiempo con el Señor La verdad que el jueves pasado fue algo impresionante Cómo Dios se movió Fue algo tremendo Lo que pasó, lo que sucedió La verdad que fue una de esas reuniones que Que fueron históricas ¿Me está sacando una foto? Ah no Perdón Gracias Jesús Gloria a Dios ¿Todo bien? ¿Por qué tal? Oh, gloria a Dios Gracias Es más buena que el pan esa mujer Yo no sé cómo fuiste No fuiste la mamá de Cintia Aleluya San Juan 9 San Juan 9 Cuando nadie puede trabajar Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo Dicho esto Dicho esto Escupió en tierra E hizo con las Perdón E hizo lodo con la saliva Y untó con él Los ojos del ciego Y le dijo Ve a lavarte En el estanque de Siloé Que traducido es enviado Fue entonces Y se lavó y regresó viendo Entonces los vecinos Y los que antes le habían visto Que era ciego Perdón que estoy leyendo mal Decían No es este el que se sentaba Y mendigaba Unos decían Él es Y otros A él se parece Él decía Yo soy Yo quiero decir algo Porque cuando nosotros Leemos la palabra Yo escuché Predicar mucho Sobre este tema Y yo quiero poner Un paralelo Perdón Poner Una cuota De teología Aunque yo Con la teología Pero una cuota De teología Jesús No está Diciendo Que él Que no pecó Ni a él Ni sus padres Porque agarraron Este texto Para decir La enfermedad No viene Por causa del pecado Entonces Porque Jesús dice No es que este pecó No está diciendo Que no pecó Dice No es el tema Si pecó No pecó Se entiende Lo que quiero decir No está diciendo Porque ninguna Maldición Viene sin causa Dice la Biblia No Entonces Se está contradiciendo Dice El punto No es si pecó No pecó O sea Hay una obra Que Dios Quiere hacer en él Porque dice No es que este pecó Es como cuando Jesús habló Del diezmo Y dijo Muchos diezman El lamenta Y el eneldo Pero se olvidan De la justicia De Dios El Señor No dice Que no hay que diezman Dice Necesario hacer esto Sin dejar de hacer aquello Dios dice No le pongo el foco Al pecado de la persona No le está poniendo El foco al pecado De la persona No está negando Que hay pecado Está diciendo Que no es lo importante Se entiende Porque muchas veces Se ha tomado este pasaje Para decir No pero hay cosas Que te vienen Porque te vienen No no Él dice No es el punto Si pecaste o no pecaste El punto es O sea No está diciendo Porque muchas veces Hay confusión En cuanto a esto Entonces la gente Yo veo mucha gente Sufrir por causa De su pecado Pero como le dijeron Que muchas veces No es por causa Del pecado Entonces la persona Dice No entonces Me vino Porque Dios quería No no Jesús no está diciendo eso Y a veces Se le quiere hacer decir A la Biblia Cosas que no dice Y la Biblia No está diciendo eso Porque el Señor Le dijo a mucha gente Que fue sana Vete y no peques más Si o no Muchas veces Le dijo Vete y no peques más No sea que te venga Algo peor Se lo dijo Y está en el Nuevo Testamento Con toda la gracia arriba Ahora El punto No es si pecamos O no pecamos Que obviamente Las cosas vienen por algo Pero no es si pecamos O no pecamos Lo que Jesús está diciendo Es que Él quiere manifestar Una obra En este hombre O sea No importa si pecó O no pecó El punto es lo que Dios Quiere hacer en él La obra que Dios Quiere mostrar en él Yo quiero decirle algo Se haya equivocado usted No se haya equivocado usted Dios quiere hacer Una obra en su vida Todo lo que usted tiene hoy Como problema Como enfermedad Como situación en su vida Le voy a decir algo Dios quiere manifestar Su obra en su vida Dios quiere manifestar Su obra en su vida Por eso a usted le pasa No importa por qué vino Si se equivocó O no se equivocó Seguramente El punto es lo que Dios Quiere hacer Y la obra que Dios Quiere hacer O sea Muchas veces Muchas veces Nosotros hacemos cosas En la cual Sufrimos consecuencias Aquellos que no nos cuidamos En la comida De pronto se nos aparece Una piedra Se nos aparecen problemas Y el punto no es Si comimos de más O no comimos de más El punto es lo que Dios Quiere hacer en nosotros Recién le decía al pastor ¿Por qué nos cuesta Tanto creer Que Dios puede hacer Algo con nosotros O que Dios quiere hacer Algo con nosotros ¿Por qué nos cuesta Tanto creerlo? ¿Por qué nos cuesta Creer que Dios Quiere manifestarse En nuestra vida? ¿Por qué nos cuesta Creer que Dios Que Dios quiere vernos Que Dios quiere vernos así? O sea Como que estamos Como muchas veces Como resignados Y bueno ¿Será que Dios quiere? ¿Será que Dios lo ama? Y el Señor dice El punto no es si pecó Ahora Esto está Para que mi obra Se pueda ver en su vida Dios quiere sacarte De donde estás Dios quiere sacarte De donde estás Amén Dios quiere bendecirte Él ya te bendijo Con toda bendición En lugares celestes Dice la palabra Dios quiere sanarte Dios quiere bendecirte Dios quiere que vivas bien Dios quiere eso Jesús lo dijo Ahora ¿Por qué dudamos tanto? ¿Por qué dudamos tanto? Lo que pasa Que me equivoqué No es que este peco Ahí está el punto No es que este peco O sea Sé que te equivocaste Pero aún así De tu error Yo te quiero sacar Yo quiero glorificarme En tu vida ¿Sabe que muchas veces A mí se me queman Los papeles A veces cuando me enfrento A estas cosas Porque me he dado cuenta De que cosas Que yo dije esto No Hablando con la persona Me doy cuenta Que Dios tiene una forma De hacer las cosas Que muchas veces Escapa de nuestra lógica Y Él dice Me es necesario Hacer las obras Del que me envió ¿Cuál es la obra Del que le envió? Que el ciego vea ¿Cuál es la obra Que Dios quiere hacer En nosotros? La que nosotros Realmente necesitamos El problema Hoy le decía A este hombre ¿No? Bueno Casi nadie lo conoce Así que puedo hablar Le decía ¿Vos crees que Dios No te quiere ver bendecido? ¿Vos crees que Dios Te quiere ver así? ¿Sabes? Esto fue muy fuerte Para mí Porque me pasó a mí Esto es algo En lo cual Yo estoy siendo procesado Esto es algo En lo cual Yo hoy estoy siendo procesado Hoy En este día En este puntual día Siete ¿Hoy es siete? Mirá que me pregunto ¿Vos siete? No porque estás Concentrada Por eso mi amor ¿Hoy es siete? Hoy el siete De septiembre De 2022 Habiendo terminado La pandemia Si Dios quiere ¿Eh? Y la virgencita No, o sea Si Dios quiere Habiendo terminado Estoy siendo procesado El otro día Estaba orando Bueno, usted sabe Que yo tengo Tengo una camioneta Está ahí afuera Y yo le decía Señor Yo necesito algo Más grande Pero la cuota Se había disparado Al diablo De la que estaba pagando Se había disparado Habíamos abierto acá No importa Entonces Yo le decía Señor Y oraba Padre No sé Iba atrás De los camiones Mosquito Que lleva las camionetas Que se le caiga una acá No sé Que algo pase Que se le caiga Y que digan Uy justo Dios Te la quiere dar a vos Y cosas así Viste Oraba Decía Señor Padre Obviamente Encima Después Después de Después de los 100 kilómetros Iba a decir algo Pero iba a dormir afuera Viste Después de los 100.000 kilómetros Como después de los 40 Viste Empieza A necesitar Otro tipo de mantenimiento Entonces Aleluya Gloria al nombre de Jesús El que no entendió mejor Entonces Claro Porque se empiezan a caer Todas las cosas Entonces Entonces Aleluya Gracias Señor Porque esto Entonces Yo le decía Señor Si tan solo Y sabe Me manda un mensaje La profeta Bané Y me dice Estaba orando Justo que estaba orando Por vos Dios me dio una palabra Y me dice El problema Por lo cual Dios no te dio La camioneta nueva Sos vos mismo Me dijo Así Porque viste Acá paramos a contar Los pastores No porque yo tengo fe Porque yo Aleluya Oh no sabés Oré y se resucitó Todo el cementerio Escobar No Porque nosotros No nos paramos A hablar así Siempre de los pastores No Vos sos el problema Y yo dije Ay Si es verdad Porque yo estaba pensando En que un mosquito Se le caiga Mosquito se le llama El camión que lleva Las camionetas Se le caiga Una camioneta Encima iban justo Las camionetas Que yo quería Las llevaban Como que el diablo Te ríe Se ríe delante tuyo Y me di cuenta Que el problema Era yo Que el problema Era yo Igual mi esposa Ya no me lo venía diciendo Viste Porque la esposa Siempre te dice Que el problema Sus vos Y me lo venía Diciendo Entonces Muchas veces Nosotros mismos Nosotros mismos Por causa De no ver Somos los que impedimos Que Dios haga una obra Nosotros mismos Somos los primeros Que le ponemos El freno al Señor Somos los que nos paramos Porque realmente No podemos creer Porque no podemos creer ¿Por qué? Porque la obra de Dios Por eso Él dice Entre el tanto El día dura Luz soy de este mundo O sea Yo sé para qué vine Yo sé que este hombre Va a ser sano Yo sé que Yo voy a hacer la obra Sobre esta gente Dios va a hacer la obra Sobre tu vida Hoy, mañana, pasado Cuando sea Cuando tu fe sea procesada Cuando puedas creer realmente Dios va a hacer la obra Entre tanto El día dura Luz soy de este mundo Dijo Jesús Pero realmente ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros Somos un impedimento Para lo que Dios Quiere hacer? Porque fíjese Que le dice Entre tanto que estoy En el mundo Luz soy de este mundo Y dicho esto Escupió en tierra Yo le voy a decir algo Revisando la cultura Hebrea Escupir A un ciego Era una señal De insulto No dice la palabra Que escupió Escupir en tierra Hacer barro Porque no es que Hizo un No Escupió Dice que hizo lodo Y con barro Hay que ser un Buen gallardo ¿Eh? Y hizo barro Y ¡Pah! Usted sabe que ese es El mayor insulto Que se le podía hacer A un ciego Según la cultura Hebrea Usted sabe que antes La gente discapacitada La gente que tenía Discapacidades Era muy No es como ahora Antes eran medios animales La gente Entonces los trataban mal De hecho A los leprosos Les tiraban piedra Como si fuesen perros Y a los ciegos Aquellos que los aborrecían Les Les escupían O tiraban barro Sobre sus Sobre sus caras ¡Oh! ¡Oh! El señor dice Lo voy a sanar a este Pero lo voy a ofender primero ¡Pah! ¡Pah! ¿Cuántas veces Lo que Dios hace Parece una ofensa Para nosotros? Una ofensa Señor ¿Vos viste ¿Cuántas veces Vos estabas en una necesidad Y delante tuyo Pasó lo que necesitabas? ¿Cuántas veces Frentás tus ojos? ¿Cuántas personas Que no pueden tener hijos De pronto Se embarazaron Todas menos ellas? Y parece un insulto ¡Pah! Un escupitajo En la cara Y después del insulto El señor le dijo Ve a lavarte Le voy a hacer una pregunta Si era ciego ¿Cómo iba a ver? ¿Cómo iba a ver el estanque Si era ciego? No dice la Biblia No dice la Biblia Que lo llevaron Ve a lavarte Porque los estanques Producían un sonido Agua Entonces Él no se guió Hacia el estanque Por lo que vio Él se guió Hacia el estanque Por lo que escuchó Hola ¿Alguien está entendiendo? Pregunta ¿Qué es lo que estás Escuchando en este tiempo? Porque Es el sonido De lo que Él está hablando Lo que va a terminar Abriendo tus ojos Definitivamente Es el sonido De lo que Él está hablando Lo que va a abrir Tus ojos Definitivamente Es dejarse Y a la Donde está el estanque Encima con barro En los ojos Para el mundo Escuchen Para el que Lo estaba mirando Decía Jesús Lo está repudiando Porque era eso ¿Cuánta gente Tú dices ¿Y dónde está tu Dios? Mirá Mirá ¿Cómo está el cristiano? Enfermo ¡Ay! Mirá ¿Dónde está tu Dios? ¿Cómo puede ser Que te pasen tantas cosas? Si sos un hijo de Dios No pasa eso Nos vemos muchas veces A los inconversos Prósperos Y vos para Para sentirte bien Le decís No importa que estés próspero Porque te vas a ir al infierno Con todo ¿No? Como para Sentirte un poco mejor Y mucha gente Alrededor nuestro ¿A cuántos le dan? Han dicho ¿Por qué vos sos cristiano? O a la iglesia ¿Por qué estás así? La gente mirando Nuestro repudio Pero hay un sonido Que el cielo Está hablando En este tiempo Y está diciendo No temas Cree solamente Yo no sé ¿Qué es lo que estás esperando? No te voy a dar La gran revelación En esta noche Yo solo te voy a decir Una sola cosa No impidas Que Dios pueda Hacer la obra Porque Dios Quiere hacer la obra Dios quiere transformar Tu casa Dios quiere cambiar Dios quiere sanar Y Dios te quiere Ay no Porque la prosperidad Claro que Dios Te quiere prosperar ¿Usted sabe Claro que quiere? Claro que quiero Claro que Dios quiere ¿Cómo Dios no te va a querer? ¿Cómo Dios no te va a querer bendecir? ¿Cómo Dios no te va a querer amar? ¿Cómo Dios no te va a querer sanar? ¿Cómo Dios va a decir Ah Dejale el cáncer Que se muera Que se muera Para que aprenda A ser humilde ¿Qué pensamientos son esos? Le decía el pastor ¿Qué pensamiento tenés Que Dios no te Está salvando gente Está salvando vidas? ¿Acaso vos te crees Que Dios no te quiere dar Un salón grande? Me contaba Me contaba No le pregunté Si lo podía decir Pero yo lo voy a decir Él vive en una casa Muy chiquitita Entonces él agarró Y fue hacia Estaba yendo A visitar Fue a visitar Una persona Entonces había una persona Que vendía Y esa persona Que vendía Agarró y le preguntó Hola Sí ¿Qué sé yo? Lo saludó ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué sé yo? Y en el momento Que le da la mano El otro lo presenta Y dice Él es pastor Ah Dices Es pastor Ah Sí Dice ¿Sabe que yo justo Tenía una palabra De Dios para usted? Calvi dijo Y este justo Porque le dije Que el pastor Tiene una palabra De Dios para mí Y le dice Usted vive en una casa Muy chica Le dijo Ahí lo descompuso Imagínese No lo conoce Y le voy a decir algo Eso no es lo que Dios Quiere para usted Dios le va a dar algo Muy grande Que usted no se lo imagina ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho? ¿Cuántas veces este hombre Cuántas veces habrá escuchado Que Jesús pasaba por ahí? Pero ahora llegó su momento Ahora llegó su hora No importa si pecó Obviamente que algo ha pasado Pero no era el tema El punto era La obra que Dios quería hacer en él ¿Usted es consciente? ¿Usted es consciente De que Dios quiere hacer una obra A través suyo? ¿En usted? ¿Para que sea a través de usted? ¿Es consciente que Dios quiere hacer eso? ¿Es consciente eso? Dígame algo Por lo menos No Y tígame una silla ¿Es consciente que Dios quiere hacer una obra? ¿Es consciente que el Hijo de Dios El Dios hecho carne El que hizo todo este mundo Puso sus ojos en nosotros ¿Y Él quiere hacer una obra en nosotros? ¿Somos conscientes de eso? Entonces El Señor te dice en esta noche Camina Hacia lo que escuchaste Camina hacia lo que oyes Porque cuando No es por vista No es por lo que veas Le habla el que tiene que ir a la concesionaria En estos días No es por lo que yo vea Tengo que ir ahí Un hermano Le voy a decir Aleluya Porque yo le dije al Señor Yo no quiero deudas No quiero pagar cuotas No quiero Así que no sé Lo secuestraré a la agencia Y pediré rescate a la camioneta No sé qué va a pasar Pero sí sé que tengo que caminar Tengo que ir hacia ese lugar Tengo que ir Porque sé que es lo que Dios quiere Y usted dice Pero el Señor se ocupa de esas cosas Claro que se ocupa de esas cosas Porque nosotros pensamos Bueno, mientras yo tenga paz Mientras tenga la familia bien ¿Qué mentira que es eso? Tenemos que ser sinceros Yo le decía al pastor Tenemos que aprender a ser sinceros Hay cosas que nos quitan la paz Hay cosas que son tontas Que nos arrancan la paz muchas veces Pero nosotros No, lo importante Decía mi papá Pobre pero honrado Era pobre y no era honrado ¿Verdad? Tucumano Él tenía Nosotros teníamos mesa de algo robo Es verdad Es verdad, es verdad Y yo le voy a decir algo Él decía No importa Y quiero que esto en claro Él decía No importa Y vivíamos peleando Por lo que no teníamos Entonces importaba o no importaba Por eso en esta noche Que podamos decirlo Y no sé cuál es tu necesidad Es una noche de administración No sé si es una necesidad espiritual Material Física Lo que fuera El Señor dice Entre tanto El día dura Luz hoy de este mundo Claro que lo quiero hacer Claro que te quiero sanar Claro que te quiero levantar Claro que quiero que me conozca Porque hay gente que dice Mi anhelo es acercarme a Él Claro que Él quiere que te acerques Claro que Él lo quiere hacer Claro que Él quiere obrar Yo no sé cuál es Todos tenemos alguna necesidad Yo tengo una necesidad Estoy aquí con una necesidad Y hoy Ya le hemos orado Hemos adorado Hemos hecho todo Y en este momento El Señor se está ocupando de nosotros En esta predicación Por este momento El Señor se está ocupando de vos No es que te hace ser egoísta Sino que como un padre Se pone al lado tuyo Y te dice ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que estás necesitando? Yo estoy acá para hacerlo Yo estoy acá para bendecirte Yo estoy acá para limpiarte Yo estoy acá para sanarte Yo estoy acá para levantarte Yo estoy acá para restaurarte Claro que lo quiero hacer No seas más el impedimento De lo que Dios quiere hacer en tu vida Te voy a decirlo la última vez No seas más el impedimento De lo que Dios quiere hacer en tu vida No seas más el impedimento De lo que Dios quiere hacer en tu vida Me gusta esa palabra Cuando el Señor le dice Y termino con esto Cuando el Señor le dice Cuando el Señor le dice Al ciego Al leproso Le dice Señor ¿Quieres limpiarme? Y Él dijo Sí, quiero Claro que quiere Claro que quiere ¿Vos crees que Dios no tiene el poder Para restaurar tu familia? Claro que Él quiere Claro que Él quiere restaurar todas las cosas Él es un Dios de restauración Claro que Él quiere No seamos más el impedimento Para lo que Él quiere hacer Entre tanto que el día dura Luz hoy de este mundo Dijo el Señor Y habiendo dicho esto Y mire lo que pasó Y termino Entonces se lavó Y regresó viendo Entonces los vecinos Los que habían visto antes Que era ciego Decían O sea Es este Es este Hermano ¿En qué cambia un ciego? Cuando ve O sea Si era Yo conozco Yo conozco un chico Que tenía síndrome de Down Y el pastor Claudio Freison En esa época Era algo impresionante Entonces la madre agarró Y lo puso frente al televisor Y mientras estaba mirando Y el pastor estaba predicando La cara del muchacho Empezó a hacerse como una goma Y se acomodó normal Yo lo vi al muchacho Vi la foto anterior Y vi la foto después La cara se le había hecho como una goma La cara le empezó a hacer como goma Le bajaba Le subía el ojo La madre empezó a gritar Y la cara le quedó normal Hoy es pastor Pero Sabía que tenía síndrome de Down Pero un ciego ¿En qué cambia? De hecho En que tenía los ojos blancos Yo no sé qué cambió Pero la gente ya no lo reconocía Ya no era objeto de burla Algo había hecho Dios en él De la misma forma Dios va a hacer con tu vida La gente va a decir ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que te sucedió? Es que Dios fue propicio a mi clamor Es que Dios fue propicio a lo que oré Es que Dios fue propicio Porque Dios es fiel Y vamos a ver al Señor Y la gente va a mirar y va a decir Y la gente va a mirar y va a decir ¿Qué fue lo que te pasó? Si mirás como vivías Si mirás lo que eras Hermano La gente que me conoce Antes de Cristo Realmente antes de Cristo Dice Si este estaba destinado al manicomio Voy a matar a alguno en algún momento Y ahora es pastor Mucha gente me dice La verdad que de vos No creíamos nada De lo que te está pasando Porque yo era medio chiflado Lo chiflado me quedó Pero todo lo demás Dios lo sacó Porque era medio chiflado Realmente La gente le decía Señora ¿Por qué no pone este chico En algún lugar? Porque en cualquier momento Va a matar a alguien Y sin embargo La obra de Dios fue Y la obra de Dios es La transformación de Dios No viene solamente Con las cosas que te va a proveer La transformación va a ser integral La gente te va a mirar Y va a decir ¡Wow! ¿Qué es Él? Pero si antes andaba Así por la calle Y ahora andas contento Y ahora andas feliz Y ahora andas saltando Y ahora andas distinto ¿A quién me puede decir Amén a eso? Ya no voy a andar ahí Bueno, acá estamos Viene el miércoles Ore por mí Así, pastor Viene el miércoles ¿Por quién hay que orar? ¿A quién hay que ponerle la mano? ¿A quién hay que levantar? ¿Qué muerto hay que resucitar? Hay alguien que cree Algo está por manifestarse ¿Usted lo va sintiendo? Hay algo en el espíritu Que está por manifestarse En este tiempo Los hombres Los que éramos ciegos Los que no veíamos nada Los que tapábamos Muchas veces Las bendiciones de Dios Vamos a ver Porque el sonido De lo que estamos escuchando Va a abrir nuestros ojos Y vamos a ver Y vamos a caminar Y va a hacer un impacto Para todo aquel Que nos conoce Aquel que nos veía Siempre rezongando Siempre peleando Siempre discutiendo Va a decir este hombre Mira las paquete Otro día me dijo alguien ¿Qué le pasó a fulano? Dice Porque lo veo distinto Y le digo Lo tocó el Señor Le digo Está diferente Dice Claro Porque Dios lo tocó Porque Dios lo tocó Y cuando Dios te toca Sos distinto Aunque sos el mismo Sos distinto Porque no había Ninguna diferencia Por eso en esta noche Yo quiero que hagamos algo Vamos a orar Pero vamos a testificar De la oración Yo quiero orar Por todas las necesidades Que haya esta noche Sean físicas Sean espirituales Sean de familia Sean económicas Las que fueran Y yo quiero que las recuerdes Y quiero que para los próximos días Podemos testificar Del obrar de Dios Dios viene en esta noche Para liberar Para levantar Para sacar Para sanar Y para restaurar En el nombre de Jesús Él viene en esta noche En una misión distinta A la que ha venido siempre Él viene en esta noche A traer sanidad Entre tanto que el día dura Luz hoy de este mundo La luz del mundo Viene para alumbrarnos Y para que podamos ver En el nombre de Jesús Yo no sé cuál es tu necesidad Pero hoy Es el momento Para clamar Por tu necesidad Delante de Él Este es el momento Para pensar Dios para por un momento Todo lo que estamos aprendiendo Y dice Ahora yo me estoy Enfocando en ti ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás? Aunque sea conocerlo a Él Aunque sea que Dios Quiebre el corazón duro No importa Pero es una necesidad Y Dios lo quiere hacer En esta noche En el nombre de Jesús Póngase de pie por favor Te adoramos Señor 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 Te adoramos Señor